Me llamo Kuzo Saiki y soy un psíquico. Vaya, vaya, justo cuando creí que la serie se había terminado, ¿la van a relanzar? ¿Y ahora se verá por todo el mundo a través de Netflix? Esperan, ¿se supone que deba alegrarme y festejar en un carro alegórico? Como alguien con poderes como ver los músculos de los demás, me rehúso a hacerlo. Hasta ahora han pasado muchas cosas. Mi controlador se desprendió en un festival deportivo, por lo tanto perdí el control de mis poderes. Vaya espectáculo. También hubo un incidente en el festival de la escuela. Y Nendo se transformó en una estadua. Viajé en el tiempo y vi cómo se conocieron mis padres, lo que casi provoca una catástrofe. Además sigue la rivalidad con mi hermano. El que sea un genio científico lleva nuestras peleas a otro nivel. Vaya, vaya, ha pasado tanto. Solo me gustaría renunciar a todo y tener una vida tranquila. Pero eso a nadie le importa. Regresan el idiota, el fantasioso, la bonita, el apasionado, el exdelincuente, la enamoradiza, la glotona, la vidente, el pervertido, el hablador, el millonario. Cada uno de esos personajes tiene la capacidad de hacer de mi vida todo un desastre. Y dos nuevos personajes se unirán. No solo uno, sino dos. Llegará un nuevo profesor. El maestro Iguchi nos dará clases este semestre. Tiene cara de pervertido. Yumehara, también investigué tu dirección durante mi tiempo libre. De verdad está mal. También transferirán a una nueva chica. Son muchos nuevos. ¿Cómo llega así? ¿Pero qué te pasó? Me arrolló una carrosa fúnebre. Algo no está bien con esa chica. Solo traerá problemas. Como sea, verán mis poderes psíquicos en los seis episodios de La Vida Desastrosa de Saikiku Regresa, ahora disponible en Netflix. No se la pierdan.